Para los padres, para los padres, para la cuna que han servido ¡Arabao! ¡Arabi, bomba! ¡Unsayana! ¡Unsayana! ¡Arabi! ¡Arabi, bomba! ¡Unsayana! 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 ¡Arabi, bomba! ¡Unsayana! 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 ¡Que lo aparta! ¡Deja todavía el cuchillo! ¡Morridita, morridita, 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 morridita! ¡Es una cubierta de plástico! ¡Es la cubierta de plástico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más es para que sea! ¡Más es para que sea! ¡Así! ¡Gracias! ¡Que esté afuera ! ¡Apheitara! ¡Sondesta para lugar! ¡Gracias por ver el video!